Ven a disfrutar de una agradable velada donde se unen la naturaleza y la salud. Y disfruta con la degustación de los productos saludables de la cocina mediterránea y nuestra selección vinícola, que ofrece Gastrobar Agrojardín. El primer gastrobar en un garden center. Estamos en la carretera nacional 340, kilómetro 164, salida Parque Antena, Estepona. Teléfono de reserva 952 80 7670.